El miércoles 6 de noviembre vimos como Rhea Ripley y Shayna Baszler criticaron a Dakota Kai y de hecho discutieron entre ellas porque ninguna la quería en su equipo para Wargames. Esto llevó a que William Regal le diera una oportunidad de probarse a sí misma enfrentándola a Shayna Baszler. Si Dakota ganaba, podía entrar el equipo de Ripley junto a Candice Ray y Tegan Nox. A pesar de estar muy cerca y presentar más ofensa que nunca, Shayna siguió innovando maneras de aplicar su Kirifuda Clutch y eso le dio la victoria. El equipo de Shayna empieza a abusar de Kai por lo que Mia Jim salió a balancear las cosas con el arma favorita de las mujeres, un palo de Kendo. Rhea Ripley admiró la agresividad de Mia por lo que la nombró la última integrante de su equipo, literalmente diciéndole a Dakota que no dio la talla. Esto dejó a Kai absolutamente destruida y ahora todo el mundo en internet está diciendo una cosa. Hagan Heal a Dakota Kai y que se une a Shayna. Y a eso yo digo, no, no, por favor no lo hagan. Bueno, si vieron ya el título de este video saben mi opinión, pero permítanme extenderme. Si no has visto mi video analizando la historia de Dakota Kai, te recomiendo verlo antes de este, ya que es importante recordar tocar los puntos que menciono ahí. Primeramente, quiero destacar el increíble trabajo en el ring que Dakota y Shayna hacen cada vez que se enfrentan. Podés ver las cuatro luchas que tuvieron de corrido y ver una genial secuencia sobre cómo cada vez Dakota gana más confianza y tumba la ofensa de Baszler, quien tiene que buscar nuevas maneras de mantenerse a flote y no descuidarse. Segundo, detesto que Dakota esté fuera de la lucha. No solo por mi bias personal hacia ella, sino porque hubiese sido una edición excelente y ella ha sido capaz de saltar en una plataforma alta en el pasado. Verlo de nuevo desde una Zelda anti-cover sería glorioso. Y tercero, no quiero subestimar la habilidad de Dakota Kai como una chica mala. Lo ha hecho en las independientes y ha mostrado ser capaz de tener esa agresividad villanesca y sobreconfianza que necesitaría. Sin embargo, ahora mismo, para la historia que han contado, Kai debe permanecer como una heroína. Déjenme recordarles que el arco de Dakota empezó el 10 de enero de 2018 con su primer combate contra Shayna. Han sido casi dos años. Dos años en donde lo único que NXT nos ha dado fue razones para simpatizar con Kai. La han mostrado vulnerable y le han presentado un desafío que con el paso de los meses ha podido encarar gradualmente. Si bien un giro a villana sería algo que da impresión o sorpresa, no necesariamente significa que tenga sentido para cómo su personaje ha sido presentado todo este tiempo. Incluso en esa noche donde es rechazada, lo único que tenemos son razones para tener empatía con ella. Escuchen la reacción en vivo de Full Sail cuando esto pasa. Esto fue en vivo. Esto fue real. El público está totalmente enganchado con la Capitana del Team Kick. Unirla a Shayna Baszler y Oshirai y Bianca Belair sería deshacer todo eso y ponerla al nivel de ellas, cuyos personajes se basan en ser egocéntricas, antisociales y o sociopáticas. La Kodakai no se probaría a sí misma haciendo esto, porque estaría aceptando su sumisión ante Shayna. La persona que, nuevamente, la han antagonizado por dos años. Más importantemente, ¿se supone que tenemos que tomar como heroínas a las que la inmunearon todo el tiempo? ¿No les recuerda un poco a la situación de Charlotte y Becky el año pasado? Y quizá me digas, ¿qué pasa con Johnny Gargano quien giró a Hill y se unió a Champa por un tiempo? Sí, eso pasó, pero bajo una ejecución y contextos muy diferentes. Desde que Tomasso atacó a Johnny y hasta que Johnny fue revelado como el atacante de Alistair, pasaron varios meses en los que se dieron pruebas explícitas del descenso a la locura de Gargano. Su inestabilidad mental fue aprovechada por Tomasso, quien explícitamente usó su dote de manipulación para hacer lo que quería con su rival, quien ni siquiera estaba del todo convencido de lo que estaba haciendo. No tenemos nada de eso en esta historia. Ahora, comparemos esta situación al giro de Gyo Shirai. Como planteé en mi video sobre ella, Io siempre tuvo un ego mucho más marcado que el de Dakota, y cuando Jaina la puso en una situación de vulnerabilidad, rápidamente fue capaz de responder con una agresividad incontrolable que fue sembrando las semillas de su heroillana. Esa agresividad difiere enormemente de la de Dakota, quien actúa en defensa propia o en justicia. Noten como Io fue la primera en dar la espalda a sus amigas, mientras que a Dakota le dieron la espalda a sus amigas. Noten como la rivalidad que Shirai tuvo con Baszler, gradualmente se trató más del campeonato femenino y las glorias superficiales, que de apoyar al plantel de NXT. Mientras que la rivalidad de Dakota contra Baszler se trató principalmente del enfrentamiento de los miedos de ella y su reivindicación, siendo más personal y profunda. GK necesita esa agresividad. ¿Recuerdan cómo compare a Dakota con Sami Zayn en mi primer video sobre ella? Bueno, Sami Zayn también tuvo una instancia similar en 2013 y 2014 cuando era constantemente subestimado por las grandes figuras de NXT. El cómodo vino cuando Neville, uno de sus mejores amigos, empezó a aprovecharse de él y ligeramente ningunearlo. Sami se dejó llevar y le dio una enorme cachetada a Neville prometiendo que iba a tomar el cinturón de NXT. ¿Eso no lo hizo un villano? De hecho, ni siquiera Hydra Neville fue un villano al 100% en la historia. Y aún así, Sami pudo demostrar actitud sin tener que hacer un giro, y tuvimos uno de los mejores momentos en la historia de la marca. Lo que quiero decir es, ajá, Dakota tiene buenos motivos para estar contra Rhea y su equipo también. Después de todo, Ripley no mostró compasión por ella, mientras que las otras tres, entre las cuales se encuentra su mejor amiga, mostraron total indiferencia ante eso en ese momento. Kai tiene todo el derecho de estar enojada, pero no por eso hace falta que se vaya al otro extremo. Los babyfaces también se pueden enojar, y eso siempre da lugar a historias increíbles porque cuando un babyface se enoja sin pasar a ser un villano, se siente mucho más especial, se siente mucho más importante. Y sí, siempre están esos aclamados antagonistas, cuyos argumentos son incluso mejor que los del héroe, pero lo que los hace precisamente malos es que sus modos de actuar no son los correctos. Y honestamente, no veo a Dakota Kai necesitando usar métodos incorrectos para llegar a su objetivo. Ella solo quiere probar que es una competidora respetable, que merece su lugar en NXT. Y bueno, capaz Dakota termine girando, capaz hagan un doble giro y termina traicionando a Jaina al final. Hay infinitas posibilidades, como por ejemplo que esto sea una trampa del equipo de Rhea. Jaina dijo en The Bump que su estrategia era poner a las jinetes fuera de la lucha para tener ventaja. Entonces Dakota puede haber sido echada para engañar a todos, y que sea ella quien contrarreste a Jessy a Minnie y Marina. Después de todo, las chicas del equipo de Rhea tienen una sonrisa bastante sospechosa cuando Dakota se retira de escena. Quizá todas saben lo que están haciendo. Pero al final del día, esta es nada más que mi humilde opinión, basado en lo poco que sé de construcción de personajes y desarrollo de historias. Este video puede envejecer muy mal y muy pronto. No soy un experto, pero como fanático puedo decir que disfrutaría mucho más de una Kodakai como heroína, dadas todas las razones que el show nos ha dado para alentarla a lo largo de todo este tiempo, que como otra villana más en el océano de chicas malas que ya tiene, Stiggy. Gracias por ver el video. Soy el Zafter. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!